aaaahhhhhh ah eso también es bueno tu mono ah una karateka Sí, pero... ...es un decir... ...es un chino aquí. Seguro que juego de chino. No puedo, no puedo... ...que da dónde, ver dónde... ...estoy yo, güey. Qué pedo. Eso es todo. Ahí te va. Te lo paso. Güey, ¿dónde vas? Qué chivasukón, güey. Me remató la perra. Qué pedo. Ponte serio, güey. No, espérate, espérate Si le estoy pegando Orale, chingás umane Orale, chingás umane Ala, verga Si no llego es por tu culpa Me quitaron hasta la arma del bergazo Está bien cabrón eso de que nos pegue No me voy No me puedo Te sacaron un machín Pues me llevé No me la llevé Está solo wey Estarado es marrano Para que te hagas bueno cabrón Sabes que todo lo que nos falta practicar es como en las esquinas como tumbarlos ¿no? No, a tocarme Andale cabrón Wey No lo tienes tan mal ¿eh? No lo tienes mal Está cabrón pero no lo tienes mal O sea, el gordito lo haría Ah, aviento un dragón ¿eh? La perra Ah, de caballeros ¿eh? Mejor a uno Está dando chance Que pelees con uno contra uno Ah, ya no Va, va, va No me ha puesto Si es que me lo estaba tratando muy en serio wey Estoy en una caguamita wey No, verguiza wey 3, 2, 1 No, al ratito Hace mucho calor para salir wey Están Cazando Marale, dame en tu Dame en tu Dame en tu Ahí está cabrón Hala Órale Pinche en el rodo de mierda Orco Órale cabrón Es que te pusiste wey Ah, le pegó a su compañero wey Ahí está wey, también Ellos se pegan wey Órale Chingazo mal Ah, también tú Bueno wey, chingazo mal Uff Ah, me la picó buena eh Se fueron los dos juntos o qué pedo No, no, no No, no Pinche perra Ah, sí Eso es todo Ah, lo más me lo mandó volar Órale Te pego de la bombaza Te pego de la bombaza Te pego de la bombaza Mamen, no me digas que estoy solo Ojalá, chingas, chingas madre. Ni Matrix, cabrón. Me la mame ¿Ah sí? Ah, ¿dónde la viste, güey? ¿Dónde fue? Toma esa, papá Es todo, papá Es que está bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale, colega! Me pongo más nervioso así, güey ¡Órale! ¡Sí, güey! ¡No está, papá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete!